No voy a dejar de gritar todo lo que siento por lo que soy Porque nunca se nos lleva al viento Dejando tocar a notas, supimos encontrarnos Entre las telas y las luces, eso es el otro lado Siempre voy a seguir luchando por lo que tenemos, por lo que dejamos Por lo que falta, por lo que estamos, por los momentos que nunca olvidamos Miramos el cielo sin desvanecer, rompimos las promesas para renacer Si cedimos la llama, quiero que te apague Y te voy a volar y junto te canto en tu atras Supimos de frente, ¿dónde voy? Sabes podemos morir Pero nada va a cambiar, no he estado luchar El camino que tanto ardía, debajo de nuestros pies Hoy se hizo parte de nuestra vida Nuestra fortaleza que nunca nos dejó perderlos en esta tierra Luchando, gritando hasta que desvanezca Miramos el cielo sin desvanecer, rompimos las promesas para renacer Si entendimos la llama, si entendimos la llama, que nunca se apara Ya después voy a volar y junto te canto en tu atras Hoy tal vez no sea tarde para alcanzar las llamas en la oscuridad Mis recuerdos son solo cenizas y mis alas son las llamas que hoy se levantan hasta cansarte Vamos a ver que elevamos los 3 Cantando hasta 5 No probes Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Nunca te dice el porqué Fue todo tan sentimental Nunca olvidé las palabras Que nos trajeron hasta acá Tu aroma y tu pelo Y tus ojos también Y tus ojos también No me dejan olvidarte No me dejan olvidar Con qué partan estas tierras O de este mundo casi perfecto que compartí Junto a vos Esto no es rincón Es solo mi adiós Es contarte lo que es Tenía el corazón Y esto no es rincón Es solo mi adiós Y es contarte lo que es Tenía el corazón ¡No! 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 Gracias.